En un esfuerzo por acercar a los jóvenes al sistema democrático del Perú y promover la importancia de su participación ciudadana, el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones abrió sus puertas a un grupo de estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Este museo es el primero de su género en el mundo y cuenta con la fototeca más completa de toda Latinoamérica. El museo investiga que el museo preserva toda esta información y que la expone a nivel nacional. Si bien es cierto, también expone aquí en Lima, en la sede central, hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del país para poder mostrarla y además tenemos una plataforma virtual, es decir, cualquiera de ustedes que desde sus casas estuviera interesado en conocer la información del museo puede visitarnos también a través de la plataforma virtual. El museo cuenta con más de 10 mil bienes culturales, entre los cuales aproximadamente 6 mil son fotografías. Entre estos se observan bandas presidenciales, medallas asociadas a las constituciones, ánforas de los siglos XIX y XX y colecciones de votos. Busca con esta unidad sensibilizar a la población en el conocimiento de su pasado democrático y en la valoración de los bienes culturales asociados a la historia de la democracia en el Perú desde hace 200 años. Tiene una gran sala de exposiciones temporales donde hay muestras que van renovándose de acuerdo a las efemérides relacionadas con la democracia y con la independencia. Muchas de las piezas exhibidas son parte de colecciones que fueron donadas por los descendientes de protagonistas de la historia de la democracia como Matilde Pérez Palacio, Luciano Castillo Colona, Augusto Bernardino Leguía, Guillermo Billinghurst, entre otros. Hoy la comunicación creo yo son ventanas de poros de la democracia donde podemos nosotros no solamente informar sino también educar a la ciudadanía sobre la historia de la democracia, sobre la historia de nuestra identidad nacional. Creo que es muy importante volver a recuperar el sentimiento patriótico del año del Bicentenario y conocer a tantos personajes que han contribuido también a la historia de nuestro país. Durante la visita a los alumnos del curso Historia de la Comunicación tuvieron la oportunidad de sumergirse en la historia electoral del Perú y comprender el rol crucial que desempeña el Jurado Nacional de Elecciones en la consolidación de la democracia. Vinimos sobre el curso de Historia de la Comunicación. Lo que tenemos que hacer es un trabajo sobre un artículo en donde tenemos que reforzar el aprendizaje cultural y electoral de las personas con el fin de dar un voto informado y que la gente pueda ser consciente sobre las decisiones que toman para el país. De por sí estamos hablando de historia y en especial todos los procesos que han habido en el nacimiento del periódico, la radio, la información, cómo se ha brindado en especial porque todo siempre es político al inicio. La política y la democracia han sido muy importantes hechos que han decidido expresarse de diferentes maneras así que todo esto nos ayudó a cada primer paso que ha habido en la democracia ha sido un primer paso también en la historia de la comunicación. A través de sus exposiciones, el Museo Electoral y de la Democracia nos invita a reflexionar sobre la participación ciudadana y el poder de los votos. Si estás interesado en visitarlo, puedes acercarte a la avenida Nicolás de Piérola 1070 de lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m. Con cámara de María José Villavicencio y Estefani de los Santos, informa María Fernanda Cruz para Ucil TV.